Música Cazalilla, en plena campiña, es una localidad documentada desde la edad del cobre, tanto por la cerámica de este periodo recogida en su casco urbano, como por el asentamiento del Cerro de la Coronilla, en el cortijo de la Atalaya, situado sobre una colina, con amplio control visual y fortificado. En torno al segundo milenio, este centro se abandonó, y volvió a ser ocupado a finales del siglo VI a.C. De época árabe se encontró en la localidad una lápida sepulcral. En la segunda mitad del siglo XV, durante la guerra entre la nobleza y el rey Enrique IV, Cazalilla es nombrada en diversas ocasiones en relación a su castillo. Uno de los hechos más significativos fue el acaecido el 23 de diciembre de 1471, en el que Fernando de Acuña, hijo del conde de Buendía, sobrino del arzobispo de Toledo, fue prendido por el alcalde del castillo Diego de Frías y se lo entregó al condestable Iranzo. De este castillo, tan solo queda el dibujo realizado por Jimena Jurado en el siglo XVII. Este no fue el único castillo que existió en época medieval en el término de Cazalilla. A unos cinco kilómetros, se encontraba el castillo de María Martín, del que prácticamente ha desaparecido su torre, hecha de mampostería irregular. En la edad moderna, la localidad sigue las pautas del resto de la provincia. Recuperación socioeconómica en el XVI y depresión en el XVII y parte del XVIII. Un hecho cabe destacar en el siglo XVII, el cambio institucional a Villa, su segregación jurisdiccional de la ciudad de Jaén, a la que hasta la fecha había pertenecido en calidad de aldea. En la iglesia parroquial de Santa María Magdalena, destaca su fachada principal, pintada, y su torre, de perfecta sillería, seguramente de finales del siglo XVII. La torre, de base cuadrada, se asienta sobre un basamento pétreo. En el campanario se abren huecos de medio punto. En la base de uno de estos huecos se ha colocado un reloj de esfera. Termina en un capitel piramidal. MCIAL MCIAL